Las lluvias de los últimos días registradas en la provincia de Chiriquí han dejado múltiples afectaciones en esta región del país. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil se mantienen monitoreando las zonas damnificadas. Donde las lluvias se pueden incrementar, es importante mencionar que debido a la saturación del suelo, representa un alto riego, adelizamiento, inundaciones, tanto en la parte alta como en toda la provincia mantiene esta situación saturada. Esto se está realizando en conjunto aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia Chiriquí, apoyado con todos los estamentos de seguridad que forman este centro, CENAFRON, CENAM, MEDEB, TUCERPOMPERO. Durante las últimas horas, personal del Servicio Nacional de Fronteras ha brindado apoyo a varias familias en el sector de Plancito Sitio, en donde residen ciudadanos panameños y costarricenses. Decidimos hacer una operación binacional con los hermanos de la República Costa Rica, debido a que tenemos información desde la comunidad de los Plancitos, estaba incomunicada donde habitan personas panameñas y personas costarricenses, y los mismos estaban escasos de suministro logístico. Así que decidimos hacer las coordinaciones binacionales con nuestros hermanos de la Policía de Costa Rica. Esta es una nueva oportunidad que disfrutamos entre lo que es el esfuerzo de las policías de Costa Rica y Panamá por el bien común, en este caso el sector fronterizo. El día de hoy, pues, hicimos la guía, el acompañamiento a los compañeros de CENAFRON para podernos desplazar hasta este sector de los Plancitos, para que ellos pudieran, a su vez, hacer su colaboración con la comunidad que estaba necesitando ser abastecida. Los residentes de estas zonas afectadas indicaron que este tipo de apoyo es de gran importancia para ellos, ya que llevan días enfrentando las inclemencias del clima. Bueno, lo estamos pasando bastante difícil porque el camino que teníamos para transitar se perdió totalmente, el paso, ¿verdad? Y es el único acceso que nosotros tenemos para salir, ¿verdad? Y bueno, gracias a ustedes, CENAFRON, que ha venido acá a ayudar prácticamente aquí a unos vecinos que son los que están más damnificados que nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios aquí también, sin salida, pero bien, pero ahí hay unos vecinos que están, entonces les agradezco que hayan llegado acá. Realmente no hay palabras para agradecer, ¿verdad? La ayuda que han llegado de parte de los hermanos panameños y costarricenses que realmente lo estaban necesitando. Sí, en realidad es una coordinación que se logró entre Costa Rica y Panamá, como siempre, ¿verdad? Los hermanos trabajando juntos con estas donaciones como ejemplo a seguir. A la fecha, según los últimos reportes, se han registrado en Chiriquí 64 deslizamientos de tierra. Hay 174 viviendas afectadas por inundación y se han habilitado 10 albergues temporales. Rances Betancur, FETV Diario.